Tres detenidos por matar al joven DJ de San Sebastián de los Reyes, El Mundo. La Policía Nacional ha detenido a las tres personas que presuntamente acabaron con la vida de Jonathan Ariel, de 21 años y DJ, el pasado martes por la noche en San Sebastián de los Reyes. La clave para detener a los autores ha sido la matrícula de la furgoneta en la que huyeron los tres homicidas, según han informado fuentes policiales a El Mundo. Los hechos ocurrieron cuando Jonathan, de nacionalidad argentina, paseaba con su novia en el Parque del Paseo de Europa. Pasadas las 10 de la noche del martes, tres individuos a cara descubierta se bajaron de una furgoneta, se le acercaron y le golpearon con una barra de hierro. Luego, cuando ya estaba herido en el suelo, le asestaron dos puñaladas por la espalda y huyeron. Los médicos del SUMA no pudieron hacer nada por el joven, que murió en el acto. Al parecer, Jonathan había denunciado a la discoteca en la que trabajaba como DJ al no abonarle el dinero que le debían. ¡Qué lástima que nuestra justicia no esté a la altura de nuestra policía!